PKCH es un grupo de jóvenes del municipio de Chimalhuacán que tienen el sueño de practicar parkour y que con esfuerzo y dedicación, poco a poco han comenzado a crear una escuela desde cero para fomentar este deporte entre los jóvenes. Ya llevamos más o menos dos años trabajando aquí, logramos aquí acondicionar un circuito de parkour, como bien lo mencionas, justamente por esa necesidad de todos los chicos de Chimalhuacán entrenar parkour. En la actualidad, ya actualmente contamos con dos espacios en los cuales se puede practicar y es algo que nos llena, es el objetivo principal de PKCH. PKCH comenzó como un sueño en particular, que poco a poco fue creciendo y más jóvenes comenzaron a unirse. Los integrantes del grupo encontraron un espacio y comenzaron a adecuarlo para poder practicar el deporte, pues no tienen apoyo de ninguna institución, todo lo han construido por sus propios medios. Inicialmente, este espacio nos los pudo brindar los directivos de la universidad, el profe Gabriel, el profe Chucho, que fueron como nuestros máximos apoyos en ese sentido, que nos brindaron la confianza. Uno, la confianza realmente, para saber que esto era un taller deportivo y no solamente un taller que eventual. Lo que estamos aquí es recuperar prácticamente desde limpiar. Nosotros lo que primero hacemos es limpiar el espacio. Posteriormente a esto, conseguimos llantas, ya sea de tractor, camión o llantas pequeñas, que realmente para muchos es basura. Para nosotros es una oportunidad de hacer precisamente esto, adecuar un circuito de parkour. Hoy día, PKCH da clases a niños, niñas, mujeres y hombres sin distinción, y padres de familia están muy contentos con los resultados que el parkour deja en sus pequeños, pues aseguran que es una forma sana y completa de desarrollar mente y cuerpo, buscando el sueño de participar en exhibiciones y ser parte de este deporte de manera profesional. A raíz de la pandemia, de que muchos niños estaban encerrados, sí hubo mucho estrés, mucha ansiedad de parte de ellos, y el parkour les ayudó un poquito a liberar todo ese estrés, a desarrollarse un poquito mejor y a no sentirse tan cohibidos. Porque la mayoría de los deportes trabajan el cuerpo físicamente, pero solo algunas partes en específico. Por ejemplo, el fútbol, la coordinación de ojos y pies, el boxeo, la coordinación de brazos, básquetbol igual. Y el parkour prácticamente hace que trabaje todo el cuerpo. El parkour se ha convertido en una alternativa para aliviar el estrés, para practicar deporte y convivir sanamente, por lo que animan a otros chicos del Edomex a acercarse al grupo y seguir creciendo hasta llegar a crear un spot profesional. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.